esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Venus son tratando dicen los primeros 100 metros Mike Cosimbovi afuera y adentro Nao lo están superando cuando van al poste de los 1100 metros Mike Cosimbovi cuerpo y cuarto al frente Nao sal segundo a cabeza Venus son en el tercero a tres para el cuarto lugar luchan I Got Swagger y Broken Dancer muy cerca de esa lucha adentro y uniéndose a ella está Nao en el poste de los 800 sigue la batalla ahora es entre Nao Mike Cosimbovi y Venus son faltando ahora 600 para el final Venus son pescuezo al frente Mike Cosimbovi al segundo a dos Nao al tercero a medio en el cuarto adelanta la parte de afuera I Got Swagger junto a él está The Wildcat Road entrando en la recta final Venus son sigue dominándose despega ahora con tres cuerpos The Wildcat está ahí el ejemplar I Got Swagger siguen luchando el segundo pero Venus son lo que hace despegándose con cinco cuerpos y asegurando el triunfo aquí en los cincuenta finales va a ganar Venus son lo hace por unos cuatro cuerpos y medio el segundo The Wildcat Road luego I Got Swagger para el cuarto pero bastante lejos The Roommate el resto atrás con Mike Cosimbovi en el último lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video